Por su parte, el Teniente Coronel Álvaro Guerrero Ortiz, Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana del Departamento, Policía Valle, se refirió a las investigaciones que se adelantan por el robo del ganado de la finca de Faustino Asprilla. En horas de la noche se presenta un hurto de seis semovientes adorados aproximadamente en 50 millones de pesos de la finca San Jerónimo, de zona rural del municipio de Buga. Dentro de las labores de indagación e investigación, pues la Policía Nacional ya está adelantando las labores de campo, de vecindario, en las fincas, para lograr establecer los presuntos autores materiales del hecho. Estos semovientes tienen una marquilla también con las cuales nuestras unidades de tránsito, de carabineros y las del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes se encuentran realizando las labores de patrullaje para poder dar con la ubicación de estos semovientes. De igual forma, trabajamos también con la mano de las redes de participación cívica, las cuales están activas con el propósito de lograr la ubicación de los semovientes.